¿Puedes comenzar, por favor? Ok, bueno, buenas noches, profesor, compañeros. Ahorita les voy a comentar sobre el paper que lleva por nombre Does video gaming have impacts on the brain? Evidence from a systematic review. Aquí, perdón, me mutié sin querer. Ok, para comenzar, entonces, vamos a revisar la agenda de la presentación donde vamos a revisar, bueno, una pequeña introducción, los conceptos básicos que se manejan dentro del artículo en cuestión. Vamos a revisar el concepto del análisis sistémico. Vamos a revisar los resultados obtenidos en el artículo y un análisis pequeño del experimento. Ok, como lo plantea el título del artículo este, bueno, busca o se basa en la idea que creo que todos alguna vez hemos escuchado que los videojuegos, si realmente tienen algún efecto en nuestro cerebro. Principalmente, el objetivo del artículo es buscar cambios físicos, no tanto como habilidades que se puedan adquirir, sino como cambios meramente neuronales o celulares que se puedan generar dentro del cerebro. Entonces, bueno, algunos de los efectos que se plantean o que se han visto reflejados en estudios anteriores son estos, por ejemplo, el tiempo de reacción, función cognitiva y memoria de trabajo. Estos tres son los principales que se mencionan en el artículo que han sido documentadas y estudiadas. Dentro del área de función cognitiva se mencionan dos principales, que es la memoria a corto plazo y la atención visual. Ok, en conceptos básicos, primero que nada, vamos a discutir lo que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta de la experiencia, el aprendizaje y recuperación. Este concepto es interesante porque lo que busca o lo que se estudia dentro de esta área es todos esos cambios físicos, tanto neuronales como de conexiones e interconexiones que puedan suceder dentro del cerebro. Y estos tipos de cambios o estas adaptaciones que se realizan dentro del cerebro tienen o se realizan en respuesta a diferentes circunstancias, como sea la experiencia o el aprendizaje, donde se hacen remapeos de neuronas para adaptarse a una cierta tarea o en recuperación en caso de fallas cerebrales o algún tipo de daño que se haya sufrido con anterioridad. Dentro de este concepto también se tocan algunos de esos otros dos que, bueno, sería la materia gris y la materia blanca. En el caso de materia gris, esta es como la capa externa del cerebro, es donde se desarrollan todos los procesos, conductas, donde se toman las decisiones, se manejan las emociones, se manejan las funciones motoras, se reciben los impulsos y se generan reacciones a partir de esos impulsos. Y toda esta capa está formada por las células neuronales principalmente. Si nos recuerdan un poco de cómo es la forma de la neurona, la parte que contiene el núcleo y las dendritas principalmente es lo que se ubica dentro de esta capa y eso representa más o menos un 40% de la masa cerebral total. En el caso de la materia blanca, esta tiene que ver con todas las interconexiones neuronales, lo que en torno a la célula neuronal sería la acción y el axioma. En esta capa se establecen las conexiones que se conectan entre las diferentes áreas de procesamiento dentro del cerebro, las conexiones entre los lóbulos laterales, conexiones contra otras áreas como la amígdala, el hipocampo, etc. Todos esos tipos de conexiones están establecidas dentro de esta área. Ahora bien, funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son todas esas habilidades o procesos mentales, neuronales, que nos facilitan la resolución de un problema. O sea, por ejemplo, en tipos de resolución tipo pulses o rompecabezas, tomas de decisiones, etc. Todo lo que nos ayuda a tomar una decisión. Dentro de esos procesos tenemos la memoria, memoria a corto plazo, la capacidad de procesamiento de señales, impulsos nerviosos, etc. Ahora bien, este paper se plantea o se basa en una revisión sistemática. Entonces, para entender un poco cómo es que se realiza, primero analicemos qué es una revisión sistemática. Una revisión o análisis sistemático es una investigación que lo que busca es responder de manera objetiva y basada en la evidencia la pregunta de investigación a la cual parte el artículo. Ahora bien, ¿cómo se realiza esto? Esto se basa en un análisis de artículos previos, de conocimiento previo que haya sido recopilado por otros autores y se sintetiza toda la evidencia recabada siguiendo un marco metodológico, riguroso y transparente, con ciertos criterios bien definidos donde se evalúa tanto qué artículos incluir como la calidad de cada uno de ellos. Para la estructura que lleva un análisis sistemático se basa en el prisma, que el prisma es un conjunto de directrices que fueron diseñadas para mejorar la calidad de las revisiones sistemáticas y también de los análisis meta-análisis que principalmente son utilizados en áreas como el área médica o el área farmacéutica. Esto se puede encontrar en esta página de Prisma Statement donde viene detallado cada uno de los ítems que se tienen que incluir dentro de una revisión sistemática. Dentro de los principales o los que se enmarcan dentro de este artículo se presenta por un título que sea directo sobre el tema que se está analizando, sobre el tema de investigación, una introducción que represente los principales aspectos y temas incluidos dentro de la investigación, los métodos que se utilizan para la selección y evaluación de los artículos en cuestión que van a ser evaluados, donde se determinan estrategias de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, evaluaciones de calidad por medio de criterios o evaluaciones específicas y los análisis estadísticos que se apliquen a los datos recabados. Se tiene que hacer una presentación de los resultados y una discusión de los mismos. Ok, dentro del artículo se establece la siguiente estrategia de búsqueda a partir de los keywords aquí mostrados como video game, video gaming, game, etc. Se utilizaron las herramientas de PubMed y Google Scholar para seleccionar los artículos que iban a ser incluidos dentro del análisis. Los criterios de inclusión y exclusión en el caso de los criterios de inclusión los autores definieron que los estudios que se iban a incluir fueran estudios aleatorios controlados, que tuviera interacción en videojuegos y que se realizara el análisis con resonancia magnética tanto funcional como resonancia magnética convencional, que los artículos tuvieran un año de publicación posterior al 2000 y que fueran escritos o publicados en idioma inglés. Y como criterios de exclusión se descartaron todos los que fueran estudios menor a cuatro semanas que fueran basados en juegos de base cognitiva. Juegos de base cognitiva son todos los que son juegos para aprendizaje que buscan desarrollar justamente todas estas funciones cognitivas, sea como por ejemplo los juegos para niños de etapas tempranas, juegos de estimulación, etc. Y también se tomó como criterio la exclusión de los artículos donde los participantes tuvieran algún problema de salud, tanto psiquiátrico como motriz o cognitivo. Para la evaluación de la calidad que se desarrolla de los artículos se empleó el criterio de Delphi. Este criterio establece una lista de condiciones que tienen que seguir las revisiones sistémicas o sistemáticas y junto con los análisis estadísticos que tienen que presentarse en cada uno. se establecieron una cantidad de 12 criterios y para cada criterio se le establece una puntuación cero o uno. Por lo tanto, la puntuación válida de cada artículo es de cero a doce. Y en este criterio se evalúan aspectos como por ejemplo la aleatoriedad de los datos, la forma del muestreo, cómo se seleccionan los participantes del estudio, la descripción de los grupos que sean bien establecidos, bien determinados, las evaluaciones estadísticas, qué herramientas estadísticas se utilizan para la evaluación de los resultados, criterios como el cegamiento, si el experimento es doblemente ciego o solamente ciego en alguna de las dos direcciones, entre otros. Ahora bien, los resultados obtenidos para el estudio se recabaron a partir del criterio de búsqueda 140 artículos, de los cuales aplicando los criterios de exclusión se redujeron a nada más 9 artículos, los cuales, bueno, los muestro acá, pero principalmente son los artículos que cumplieron con todos los criterios definidos en el criterio de inclusión. Entonces, bueno, acá los muestro, son 9 en total. No los voy a leer para no complicarnos, pero a eso son. Entonces, la evaluación de los artículos siguiendo el criterio de Delphi, en este gráfico los autores muestran los criterios con cada uno de valor como Q1 a Q12, donde se muestra el porcentaje total, el puntaje total final para cada uno y el puntaje total para todos los artículos en cada categoría. Entonces, vemos que el porcentaje menor o el menor puntaje es de un 3 y el puntaje mayor es de un 9 en este caso. La población evaluada, dentro de todos los artículos seleccionados, se separó en tres categorías de edad. Adolescentes, que rondan de los 12 a los 15 años. Adulto joven, que iban de los 18 a los 30 años. Y adultos mayores, que fueran en rangos de edad de 50 a los 75, incluyendo todos los artículos que estuvieran determinados dentro de esa categoría. En esta columna está la cantidad de muestras totales para cada categoría, 44 en total para los adolescentes y cada uno dependiendo del artículo en cuestión. Los géneros y títulos de los videojuegos evaluados fueron cinco géneros diferentes. El primero es el juego que tengan que ver con una aventura en 3D, como fueran los juegos de Super Mario 64. Juegos de FPS, que son, bueno, first person shooting, que son de disparos en primera persona, como juegos, como Call of Duty. Juegos de puzzle o rompecabezas, que en este caso, bueno, fueron los juegos de Tetris y Professor Leiro, que eran Pandora's Box. Juegos rítmicos, como es el Dance Revolution, que en realidad es Dance Revolution, pero los autores lo llaman Dance Revolution. Juegos de estrategia, que en este caso fue el de Space Fortress. Entonces, esos fueron los juegos utilizados o los juegos evaluados dentro de los artículos. El resumen, en esta tabla se muestran todos los beneficios observados dentro de cada artículo, con su duración en semanas y el género al que categoriza cada uno de los artículos, pero para hacerlo un poquito más fácil, entonces, vamos a hablarlo por género de cada videojuego. Entonces, para el caso de los videojuegos en 3D, los principales efectos que se obtuvieron o que se demostraron en estos artículos fue, bueno, cambios en la estructura del hipocampo, en la corteza dorsolateral prefrontal y en el cerebelo. Estos cambios principalmente se deben a un aumento en la materia gris que se desarrolló durante el entrenamiento dentro de los participantes, que el entrenamiento sería bien el tiempo que jugaron, que tuvieron de juego. Estos cambios principalmente tienen que afectar áreas como la memoria, el reconocimiento de escenas, la memoria funcional y las áreas de resolución de problemas. Y, bueno, dentro de esta categoría, el principal juego es el de Super Mario 64. Rompecabezas o los puzzles. En este caso, los efectos observados se tuvieron principalmente en las áreas de procesamiento visual espacial. Efectos principales en la conectividad en el área frontal, que eso tiene que ver con la conectividad en el área de la materia blanca principalmente, y cambios en la conectividad funcional. Todos estos cambios, de igual manera, tuvieron un incremento en la materia gris y todos fueron desarrollados durante el entrenamiento. En los juegos de estrategia y rítmico, en este caso, los principales efectos que se observaron fueron en la actividad, perdón, de la corteza dorsolateral prefrontal, que esto tiene repercusiones en áreas de la memoria de trabajo visoespacial, en las áreas de control emocional y de áreas de atención, principalmente, en el caso de resolución de problemas y de memoria de trabajo. En el caso de los juegos de FPS o first-person shooter, se obtuvo o se evidenció efectos directos en la estructura del hipocampo y la amígdala cerebral. Estos cambios tienen principalmente un efecto en la navegación 3D o la orientación espacial y principalmente también en el estado de alerta, que es lo que se relaciona con la amígdala, ya que, bueno, en estos juegos como conocemos, el estado de alerta es una constante, principalmente en los juegos en línea. Ahora bien, el estudio también tomaba como criterio todos los artículos que tuviesen un análisis por resonancia magnética o Magnetic Resonance Images, de sus siglas en inglés MRI. Entonces, en esta tabla se muestra tres tipos de análisis por resonancia magnética en reposo estructural y por tarea. Y, bueno, acá los datos importantes o los relevantes, por ejemplo, el p-value, donde vemos que todos son menores a los establecidos como valor de significancia para cada uno. Y, bueno, acá también se muestran las herramientas estadísticas que se utilizaron, como fue MATLAB o SPM8 en general. Y, bueno, también el método estadístico utilizado. Como conclusiones del artículo, se llega, bueno, que los juegos de base no cognitiva que son justamente los juegos que se están estudiando porque estos no tienen como objetivo el aprendizaje sino es juegos que tienen por exceso de impulsos de reacción, tiempos de reacción y demás. Entonces, bueno, se vio que esos afectan a todos los grupos de edad con excepción de las etapas tempranas donde ninguno de los artículos evaluados contemplaron esta etapa de las niñas del 0 a 12 como vimos en los grupos de edad. También se observó que los videojuegos de base no cognitiva afectan los aspectos funcionales y estructurales como vimos tienen un efecto en la neuroplasticidad principalmente en las áreas de la materia gris donde se vio un incremento de la materia gris y en las áreas de interconexión que es la materia blanca. Luego se observaron también que los efectos principales se desarrollaron posterior a las 16 horas de entrenamiento. Esas 16 horas son 16 horas semanales que va a resaltar. Y también se observó que como vimos anteriormente dependiendo del tipo de género en el cual se desarrolla el videojuego o el artículo así varían los efectos que tuvieron en la neuroplasticidad del cerebro. Las limitaciones que se encontraron o que plantean los autores principalmente la calidad de los artículos ya que como vimos el criterio de Delphi rondaba entre la nota o el porcentaje más bajo de 3 y el porcentaje más alto de 9 de los 12 posibles. Principalmente la causa de esta nota baja es por el criterio de cegamiento de los experimentos analizados donde no se especifica y ni siquiera se toma en cuenta. También los autores resaltan una preocupación del enmascaramiento y el control de los estudios de intervención de los videojuegos. esto debido a que se obvió la parte de que las personas participantes podían tener expectativas sobre los videojuegos que se iban a utilizar y los juegos que iban a desarrollarse dentro del experimento y también carece de faltantes de grupos de control ya que en algunos casos se puede caer en la sobreestimación de los resultados debido a este caso. Ahora bien en la parte de análisis más personal del experimento como vimos este artículo no presenta un experimento directamente no se realiza un experimento directamente sino que se plantea o se basa en un análisis a partir de conocimientos ya existentes y esto al menos a mi parecer todo lo que es un análisis sistemático yo lo desconocía sinceramente porque bueno leyendo un poco el análisis sistemático y como vimos anteriormente también se utiliza principalmente en área médica y no en área ingenieril ya que nosotros estamos más acostumbrados a ir a plantear el experimento y generar las pruebas correr las pruebas y obtener los datos y analizar esos datos en general me parece que eso tiene también sus beneficios porque nos sirve como un análisis del estado del arte actual del área de investigación que se estudia y también nos proporciona esa síntesis de datos sobre el que existe disponible siguiendo los criterios que pueden ser establecidos por nosotros para enfocar la investigación en una dirección y bueno y este realiza ese análisis de los resultados que al final nos puede dar ramas o otros aspectos por cual se puede conducir una investigación ya que como vimos anteriormente las limitaciones que llegan a tener como por ejemplo esos faltantes de criterios de cegamiento en general de los artículos puede ser un punto de mejora para tal vez en el futuro generar nueva investigación que de que permita sustentar esos esos vacíos y creo que eso sería muchas gracias muchísimas gracias Eric por la presentación contame vos jugás más o menos más o menos después de leer el artículo le dan ganas de jugar más o jugar menos hasta estuve buscando un juego ahí de FPS para para empezar a jugar para fogearse es bastante interesante el tema y bueno yo he presentado o más bien aquí se han expuesto varios papers y alineados a eso resulta que al parecer que el efecto de juegos tanto juegos de mesa como videojuegos en el cerebro y en el desarrollo de habilidades si es real el por ejemplo aquí yo no sé quién será bastante fiebre de jugar que y zaguero usted de jugar que Overwatch usted juega 30 FPS o a 60 FPS profe me gusta mucho jugar pero vieras que nunca le pongo atención a esos detalles creo que juego a 60 muy bien te lo pongo así para los que no saben en el contexto de FPS es la cantidad de frames o cuadros por segundo que te muestra el monitor a mí yo jugaba en consolas viejas a 30 FPS yo veo las películas de cine a 24 FPS y yo no lo veo lagueado sin embargo había gente fiebre que me decía que ellos a menos de 60 no verdad que es es un insulto y que jamás de que prefieren no jugar a eso y yo decía eso es puro puro cuento mentira que alguien tiene un tiempo de respuesta mayor a 30 FPS y resulta que sí la gente que juega de manera de manera pues casi pro si llegan a notar la diferencia entre de 30 a 60 y si llegan a tener un rendimiento distinto que para mí fue asombroso desde bueno el reflejo que en el caso de los FPS se da hasta ya vimos de que sí tiene alteraciones en la materia cerebral Diego en mi trabajo anterior había en la oficina tenían una consola de Nintendo y la gente cuando estaba desocupada se ponía a jugar Smash pero eran como extremadamente fiebres y una cosa súper rara que hacían era que los ataques de Smash cada ataque tiene cierta cantidad de frames en el que se ejecuta el ataque y entonces a veces discutían como por qué uno le ha ganado al otro y era así porque es que su ataque tiene 6 frames y el mío tiene 5 y como los dos lo hicimos al mismo tiempo entonces le gané y era imposible jugar con los maes era como uno nada más se sentaba a jugar y perdía y nada más se caía 3 veces de la plataforma sin haber movido nunca el control y ellos jugaban ahí todo el día y eso era así como 40 50 minutos jugando dos maes y ninguno de los dos se le duraba botar uno al otro y yo ok eso es lo que pasa más tiempo en el trabajo haciendo es bastante vacío eso que es porque es de la gente que más bien uno uno se frustra ¿verdad? que uno no disfruta jugar con ellos ¿verdad? de los curreros que son pero eso estoy buscando en este momento con eso que acabas de decir Smash en cuántos FPS cuántos FPS tiene porque dice que es 60 FPS que cubre 60 FPS y para que nos hagamos una idea un frame es 16 milisegundos entonces sus compañeros de trabajo están discutiendo de tiempos de respuesta menor a 100 milisegundos y por eso le ganaba uno con respecto a otro y lo peor es que sí y lo peor es que eran aficionados ninguno era como profesional nada más es que le daban muy duro sí sí qué vacilón voy con Eric no yo 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 quería decir que eso de los frames sí sí se siente un montón yo no soy pro ni nada pero sí soy ese más de la Smash también y y sí se siente muchísimo lo odio sí sí voy con Ignacio no hay aportando que yo soy súper enfermo pero para el League of Legends y sí eso de los frames es se nota mucho digamos también la latencia es un problema la latencia en la conexión a internet ajá porque cuando llegas quieres tener una habilidad y dure tanto tiempo en verse reflejado en el servidor digamos entonces simplemente el hecho de tener una mejor conexión te da una ventaja bastante medible digamos claro 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 de hecho una latencia menor mayor a 80 milisegundos dicen de que ya eso es game changing sí digamos aquí en Costa Rica se va como 60 70 pero los pros digamos que viven por ejemplo en Corea no practican con gente que viva a más de 100 kilómetros de ellos porque ya la latencia es muy alta y perjudican la calidad de la práctica por ejemplo ajá entonces ya más de 20 no por decir algo tiene bastante bastante curioso pero bueno hay ¿conos han visto el mae que juega Mortal Kombat y es ciego? no 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 es increíble es brutal verlo y de hecho que el mae hace como exhibiciones y todo porque y digamos si le tapan la cabeza así como que le ponen un casco y lo tapan el maestro como médicamente ciego pero le hace todo el challenge como para que vean que no es fake y llega la gente así como bueno el que quiera viene y juega contra mí y a todo el mundo pero lo destruye a uno así como absurdo y es porque juega con audífonos y cada movimiento Mortal Kombat está asociado a un audio entonces cuando cuando un personaje va a cargar un golpe tira un track de audio y eso es lo único que él necesita para poder pelear y lo destruye a uno y el mae incluso cambió como la forma en que se juega Mortal Kombat porque entonces empezó a entrenar jugadores que eran vientes a jugar solo con audio y entonces hizo Mortal Kombat un montón más difícil porque ahí hay ciertos movimientos que primero va el track de audio antes que cualquier estímulo visual y entonces los maes se escuchan como y ya con eso saben que tal mae va a hacer un jab y entonces empiezan a evitarlo y el mae cambió todo el juego porque ahora todo el mundo juega como extremadamente OP por él ya me quedó tarea ahora terminando la clase de una vez voy a voy a ponerme a buscar a buscar eso es eso que mencionas y también está estudiado que por ejemplo cuando usted pierde principalmente la vista el cerebro el gran parte de la masa del cerebro es para procesamiento visual y el real estate si se aprovecha en otros en 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 oído en tacto en gusto el cuando se pierde se pierde la vista porque es bastante bastante real estate de cerebro que se tiene ahí pero bueno me queda ahí la tarea entonces voy a parar la la grabación y 10